En un zoológico se puede apreciar a este simio, exigiendo comida de una forma muy peculiar, parece la pose de una película muy conocida donde los simios dominan el planeta. Los animales en los zoológicos deben estar en buenas condiciones y alimentados con cordia su dieta, al final el simio parece ser que se indignó y ya no quiere nada de la persona que le estaba ofreciendo un poco de comida. ¿Qué opinas la persona le debió de haber dado la comida o no?